¿Qué ventajas tiene Swift en comparativa con el JTC? Pues que necesitamos muchísimo menos código en comparación para hacer cualquier tarea. Por norma general, una programación con el JTC que nos llevase a lo mejor 100 líneas de código en Swift es muy probable que las podamos solventar con 30-40. Es muy probable, dependiendo qué tipo de programación, pero es muy probable que lo podamos solventar en 30-40 líneas. Además de esto, nos ayuda a olvidarnos de la RC, que para los que no sepáis lo que es, era olvidarnos de la gestión de memoria, quería decir, porque esto lo que nos permite es que no tengamos que estar nosotros liberando la memoria de las variables que utilizamos, de los objetos que utilizamos y se encargue el sistema de forma automática. Puede que no sea tan tan eficiente como cuando se hacía a mano, lo que sí es mucho más seguro que cuando se hacía a mano, porque pensad que han de ser vosotros los que tendríais que estar guardando y eliminando la memoria que necesitáis durante la ejecución de vuestra aplicación. Ahora se hace de forma automática, se libera esta memoria y no tenéis que preocuparos de que vuestra aplicación se coma toda la memoria del iPhone y se apague porque habéis fundido un teléfono. Entonces es algo muy positivo que ya lleva años, que apareció hace bastantes años y que funcionaba en general. Funciona bastante bien, aunque tiene sus pequeñas limitaciones, como todo. Una tontería que a lo mejor el que no tenga experiencia en programación no la puede entender, pero bueno, tanto en OJTC como en Java, como en otros lenguajes de programación, había que utilizar al final de cada línea de código, había que utilizar un punto y coma. Esto en Swift ya no es necesario. No es necesario poner ese punto y coma al final de cada línea de código. O puede parecer una tontería, pero es algo maravilloso poder olvidarse del punto y coma, porque cuando empecéis a programar, por ejemplo, mucha gente empieza a programar en Java y en Java es necesario poner el punto y coma al final de cada línea. Y el principal fallo que tienes al principio siempre es, no he puesto el punto y coma, me falta un punto y coma. Y es algo muy tedioso, muy tedioso y que terminas odiando el punto y coma. Con lo cual es una maravilla que ya por fin en Swift nos hemos olvidado de ello. También en OJTC era necesario tener dos ficheros, uno de encabezados e interfaces, que era el fichero H y teníamos luego el fichero M, en el que teníamos la implementación, el código en sí de esa clase. Con lo cual era necesario siempre por cada clase tener dos ficheros, un punto H y un punto M. Esto en Swift ya no es necesario, únicamente tendremos un fichero de tipo Swift. Y en ese fichero podremos declarar lo que necesitemos, una o varias clases, enumerados, lo que necesitemos. Esto es muy importante porque ya no solo es que a la hora de programar eliminemos muchas líneas de código innecesarias, mucho código innecesario en la aplicación, sino que en nuestro proyecto vamos a eliminar muchos ficheros que ya no son necesarios. Fijaros que antes por cada clase teníamos el doble, con lo cual eso nos va a hacer que sea más fácil de mantener, menos sitios donde haya fallos y que sea más fácil luego de buscar cosas que necesitemos buscar en nuestro código. Además, otra de las grandes ventajas es que Swift no se compila cada vez que se ejecuta el código, solo se compila cuando se ha modificado el código. Esto es algo que hay que poner entre comillas porque, bueno, los que tengáis experiencia, algo de experiencia en programación, en móvil, entenderéis que esto es en el mejor de los casos y que muchas veces tanto el Xcode como el Android Studio para Android, pues bueno, son programas que dejan un poquito que desear. A la hora de ejecutar, muchas veces se tarda mucho en ejecutar, en compilar un proyecto, pero bueno, sí es verdad que hay una gran mejora con Swift a la hora de ejecutar el código.